Eras un tierno sueño del que nunca quise despertar Anoche desperté y recordé nuestro amor Y lágrimas de dolor como un niño Y esa noche añoré lo más puro de ti Y no pude con temerme y lloré por ti Y yo más que a mí Y yo más que a mí Máina Morales Desde la Loma Puebla Lo roto, tu sonrisa, aquel que inventé Yo veía que entonces como un loco quise abracarte de mi ser Más no pude olvidarte y sufrí por ti Y esa noche me soñé una y otra vez Y yo más que a mí Y yo más que a mí Más no pude olvidarte y sufrí por ti Y yo más que a mí 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 Y yo más que a mí